Continuamos con Reto Proactivo y queremos agradecer siempre el apoyo que brinda Grupo Proactivo Mexicano AC, una organización de la sociedad civil fundada por empresarios hace más de 14 años que han trabajado a favor de la sociedad, a favor de las niñas en la ciudad de Puebla y definitivamente gracias a ellos han permitido que estemos más de 5 años al aire compartiendo estas historias inspiradoras con usted. Ahora llega la etapa de los retos, ustedes se enfrentan a la esclerosis múltiple y creo que valdría la pena conocer cifras, cómo estamos en México, cuántos casos diagnosticados contra otros países para entender la problemática más a fondo. Mira, en México hay 25 mil personas con esclerosis múltiple, puede haber más que no estén detectadas, que estén sin seguridad social y entonces ellos no pueden ir a un médico especialista. Mira, ahorita nuestro reto es que haya en el seguro popular que entre esclerosis múltiple para que así pacientitos sin seguridad social tengan los medicamentos, tienen servicio médico médico, pero no medicamentos que es lo costoso. Y también que el seguro popular tenga especialistas en psicología, en fisiatría y así ellos también tengan cubiertos ese servicio porque hay en municipios donde hay muchos pacientes con esclerosis múltiple. Ese es nuestro reto, que en el seguro popular entre esclerosis múltiple. Otro es que pues nos ayude el gobierno con que tengan en los DIPS servicio de psiquiatría, de psicólogos, equinoterapia. Puebla fue el primero que empezó en México con equinoterapia y ahorita una pacientita nuestra está yendo al CEMERI y va a equino. El equinoterapia los ayuda mucho porque el paso del caballo se parece al del hombre, entonces le manda a su cerebro el mensaje de su paso. Entonces ella se va a esforzar por caminar y además es para ellos gratificante que vayan en el caballo y es muy noble ese animal, ¿no? Entonces ellos se sienten independientes montando. Luego también recibe ahí, aparte de nosotros, ahí recibe fisiatría y es lo que me gustaría que a nivel república los DIB ayudaran a las asociaciones. En México existen 28 asociaciones inscritas en esclerosis múltiple México AC y apenas acaban de pedir cuatro de ser incluidas. Y para mí es un orgullo porque soy por este momento presidenta nacional y Nayarit y Chiapas dicen, no sabes, no sabes, el gusto que nos daría entrar a Emex. Para nosotros es algo muy especial que ustedes quieran estar incluidos con Emex y es que así nosotros nos ayudamos entre pacientes con medicamentos o con tips o con ahora que vamos a celebrar el 27 de mayo, el día mundial, ya todos nos estamos organizando para que se dé a conocer en el estado de cada asociación que existe esclerosis múltiple y una asociación de apoyo. ¿Por qué? Porque lo principal es la integración familiar y que los familiares sepan que es esclerosis múltiple y así sepan que lo que hace el pacientito no es adrede, sino es su propia enfermedad, se caen porque no obedece su pierna, se les olvidan las cosas o hablan una cosa por otra o se les cae de las manos los vasos. Se quejaba una paciente, es que dice mi esposo que ya me terminé la vajilla, digo dile que compre plástico, se te cae y no se rompe. Entonces eso es lo que hace la asociación y se empezó a reír el esposo, qué buen tip me diste. Entonces eso es lo que hacemos, herramientas y ayudar tanto a la familia como al paciente y a los hijos menores. También va un niño de tres años que apenas tuvimos un curso de pintura y lo hubieras visto con su broche, de dos años, con su broche. Tomo ese taller, entonces tenemos diferentes talleres, apenas tuvimos uno de figuras con papel y entonces manejaron las manos y los pacientitos hicieron sus figuras, lo de pintura también, todos salimos con nuestro cuadro y eso es muy gratificante para los pacientitos que ellos dicen, es que ya no quiero saber qué es esclerosis múltiple, sino otros talleres. Dice eso, ya me lo sé, yo lo tengo. Entonces tenemos otros talleres para que ellos se sientan bien y que se sientan capaces de que pueden hacer muchas cosas. Y es que yo creo que esa es la clave, ¿no? Conociendo acerca de las cosas que pasan, pasar de un diagnóstico, porque desgraciadamente vemos casos en nuestro país, te diagnostican y ahí te quedaste, ¿no? O sea, se olvida que tienes que integrarte, como usted bien lo menciona, la sensibilidad de que no lo hacen adrede. Creo que es gravísimo que alguien se atreva a pensar que es adrede cuando es una disfunción que sucede a nivel neuronal, a nivel cerebro, a nivel cuerpo, que puede ser genética. Y como lo que preocupa, creo que vale la pena que los ciudadanos se enteren que también puede ser un tema de reflejo de estrés. No sé, Diana, ¿nos puedes compartir un poco más? Sí, bueno, la enfermedad se detona principalmente por el estrés. Tenemos muchos pacientes que, digamos, la enfermedad tiene un alcance como de los 20 a los 50 años, entonces están muchos en la edad escolar. Al momento de hacer la tesis, que es un gran estrés, es donde se les detona. O pues también cuando hay problemas dentro de la familia, todo lo que produce, lo que lleva adentro, pues es lo que te detona. Se dice que es genético, pero el detonador principal creo que hemos, se han averiguado, que es el estrés, los nervios, todo ese tipo de padecimientos. Yo creo que es grave, ¿no? Porque al final del día, eso a cualquiera, nadie está extento de que te dé, ¿no? Sí. ¿Qué se puede hacer a favor? ¿Qué hace falta? Personas que te den, ¿cómo pueden sumarse a este barco a favor de ayudar a personas con esclerosis? Pues mira, sumarse de universidades que nos apoyen con servicio social, sumarse también gente que no, que esté fuera de la asociación y sumarse a nosotros, eso es muy importante porque también necesitamos patrocinio. Mira, le agradezco mucho a Denny, que de un voluntario del OPEP que estudia mecatrónica, que ideó una bicicleta para que haga sus ejercicios la persona sentada. Entonces, la bicicleta que está, ejercicio para brazos y ejercicio para piernas, y eso es muy, un ayuda de Denny que trabajó mucho para lograr su bicicleta y ahora ya tiene encargo de tres pacientes y así vamos a crecer, porque ya Veracruz también quiere saber sobre el proyecto y eso es haberse sumado con nosotros y también el visitar a la asociación vio que era lo que se necesitaba y fue como él pensó en la bicicleta. Y entonces eso es, necesitamos gente que se sume para que apoye a pacientes y a familiares y a la asociación. Y aquellos que nos están viendo ahora, ¿dónde pueden acudir a este servicio que brinda tu asociación? Mira, los sábados nos reunimos en la avenida Cuemerlo 201 en el DIP municipal, en San Baltasar, Campeche, y nos reunimos los sábados, les voy a dar mi celular, se quieren comunicar, 22, 23, 96, 53, 64. Y entre semana trabajo con mi hermano y él me apoya en que pueden irme a visitar a la oficina 20 Sur, 2507, Bellavista. Y aquí Diana puede hablar del 6. También nos pueden contactar en la página de Facebook, que es Esclerosis Múltiple Puebla de Los Ángeles, pues ahí los estamos, si tienen dudas o también si requieren alguna cita para poder agendarla y que sepan también del padecimiento, que es nuestra principal causa, que la conozcan, lo que es la esclerosis y aparte, pues la integración familiar dentro de la asociación, como ya lo dijo Mave, con los talleres y pues con las actividades que realizamos. Y que hay que celebrar, ¿no? Viene el día 27, que es un día muy especial. Diana, ¿qué mensaje nos quieres dejar? Pues principalmente, pues la unión familiar, que es lo que nosotros procuramos dentro de la asociación, porque el tener una enfermedad no te vuelve inútil. Entonces, al contrario, creo que necesitas más apoyo de tus familiares y eso es lo que estamos luchando por que se realice. Muchas gracias. Y bueno, ¿y usted como presidenta, como cambiadora de vidas 20 años? Mira, para nosotros, también que tengan información veraz y oportuna, porque muchas veces no a un pacientito le dijeron que enterrarse en la arena en Veracruz, hasta se cambiaron de casa y les hace daño el sol y que era muy buena. O que la sangre de toro, que es muy buena, la señora se levantaba en la madrugada para ir ahí al rastro. Entonces, no, mira, que tengan una información veraz, veraz de un médico y de nosotros, de la asociación, que no, que las abejas, que no, que muchas cosas que al contrario les hace daño. Entonces, la información veraz y oportuna para que también tengan el tratamiento adecuado y que el paciente esté con su tratamiento, que tenga apego a su tratamiento. Porque como son vacunas de terciadas, semanarias o mensuales, las terciadas se cansan de los piquetes, pero no importa que se las sigan aplicando, porque ese es el éxito de que no recaigan. Muchísimas gracias. Te agradezco y te felicito por haber 20 años luchado y seguir sin parar difundiendo la esclerosis múltiple. Y pido a que todos los ciudadanos o a quien le interese tanto acudir a terapias o ayudar a favor de la esclerosis múltiple, se contacten con la Asociación de Esclerosis Múltiple, tanto de Puebla de Los Ángeles como la ubicada a nivel nacional. Como ya lo escucharon, hay más de 28 organizaciones y próximamente más de 30 para atender. Y muchas gracias por darnos la oportunidad de venir a visitarte y esto es para nosotros gratificante que tú nos hayas incluido en tu programa y así sea difundido. Muchísimas gracias y yo espero que gracias a esta difusión más de uno de ustedes esté con nosotros el 27 de mayo en el Zócalo de Puebla a favor del Día Internacional de la Esclerosis Múltiple. Nos damos brevemente una pausa comercial y regresamos con una historia súper interesante para contar. Les pido que nos sintonicen a través de nuestro canal de YouTube Centro Sustenta o nuestra red social Facebook Centro Sustenta. Regresamos.